¿Qué pasa mi chavalería? Bueno, a ver, para el que no haya visto la primera parte Estaba subida antes que esta Y es que he tenido que cortar Porque he tenido que bajar a la calle un momento A comprar la bombona que cerraba Al final he llegado allí Para que os sirva como dato He llegado a la gasolinera y me han dicho que era hasta las 10 O sea, me hubiera dado tiempo a terminar el vídeo Y no hacerlo en dos partes Pero bueno, para el que no haya visto la primera parte Esta subida antes que esta Así que vamos a terminarla Porque está bastante interesante el vídeo que ha subido mi amigo TurboPlan Lo tendréis en la descripción Como siempre No hay una lista de palabras o términos Que lo revisa alguien y entonces decida No Es imposible O sea, ustedes imaginaros Con la de vídeos que subo yo a Javi el Canijo ¿Cómo coño hay una persona que se traga todos esos vídeos enteros? ¿Todos los vídeos? ¿Todos los vídeos enteros hay una persona que se los traga de Javi el Canijo? ¿Vídeos de una hora? ¿De 30 minutos? ¿De 20 minutos? ¿De 40 minutos? ¿Para ver si digo una frase con la cual se tenga que desmonetizar el vídeo? No O sea, según ellos no hay ningún sistema que detecte una palabra como gay o lesbiana Y que te desmonetice el vídeo, ¿no? No, según ellos el sistema no funciona así Pero sin embargo dicen que bueno, que el sistema tiene varios fallos, ¿no? Y que es un sistema Guillermo, muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Que aprende de sus propios errores es como un aprendizaje automático que tiene el sistema Que va aprendiendo poco a poco Y en teoría con el paso del tiempo pues va a ir mejorando todos estos errores para corregirlos Pero gente, ya llevamos dos años Dos años con el sistema este Y todas estas palabras instantáneamente siguen siendo desmonetizadas O sea, la excusa de que Oh, el sistema es automático, nosotros no tenemos la culpa Eso no sirve O sea, el sistema es un ordenador, ¿vale? Tú no le enseñas al sistema Oye, esta palabra, por favor, desmonetízamela No, el ordenador no sabe eso Tú, alguien se lo tiene que decir Alguien está enseñando a ese sistema Un ordenador, un programa informático No sabe por sí solo que la palabra gay es mala Tiene que haber una persona que le diga Oye, esa palabra no me gusta Desmonetízamela Cuando tú subes un vídeo a YouTube y te ponen la monetización amarilla Tú tienes una opción para reclamar ese vídeo Y para que te lo revise una persona real, ¿vale? Porque en teoría la primera decisión la hace un bot Todo el sistema este de monetización amarilla lo hacen bots No son personas Pero sin embargo YouTube te da esa opción para que lo revises A ver si está mal Entonces una persona real que trabaja en YouTube dice si ese vídeo se puede Que no es una persona real tampoco Monetizar o no Entonces a partir de esta... Además, mira, porque yo lo que hago es Nos mando a revisar antes de publicarlo O sea, a mí se me sube automáticamente en amarillo, ¿vale? Casi todos los vídeos Y lo que hago es que le doy a revisar Y cuando ya lo han revisado, que ya esté en verde Entonces lo publico Porque si no pierdo la primera ola de visitas ¿Sabes lo que te digo? Y ya te digo yo que no Porque yo voy viendo como que hay como un robot Que da varios repasos Da varios repasos al vídeo ¿Por qué? Porque se van sumando visitas ¿Sabes? Hola Pepe, buena Se sube, se sube Veo como de repente el vídeo De tener cero visita Tiene dos, tres Y a lo mejor a la cuarta ¡Pum! El vídeo en verde ¿Sabes lo que te digo? Es como un robot Que le pega varias pasadas No sé cuál será el sistema A lo mejor la primera pasada Detesta algunas palabras En la segunda pasada a lo mejor Mi cara que es muy fea ¿Sabes? Pero es como... Es como un bot Es un bot La decisión que toma esta persona real El bot que había hecho mal la decisión Va aprendiendo de sus errores ¿Pero qué es lo que pasa? Que YouTube a día de hoy Está en todo el mundo Y hay 71 países En los que está YouTube ahora mismo En los que la homosexualidad Sigue siendo ilegal Sí, es triste Pero hay partes del mundo En los que Sigue siendo ilegal Esto la verdad Me parece triste Pero... Muy buen punto Muy buen punto Por eso Lo desmonetizan Muy buen punto Es una realidad Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que YouTube Como empresa gigante Tiene que hacer caso A todos A los intereses De esos países En los que está YouTube Y en los que la homosexualidad Pues no está aceptada todavía Entonces supongo que a YouTube No le queda otra opción Que hacer caso a los intereses De estos países ¿No? Y se me hace gracioso ¿No? La doble vara de medir Claro Porque si no estarían monetizados vídeos En los que se apoye La homosexualidad Curioso, ¿eh? Que tienen Claro Porque si un vídeo está monetizado en España Está monetizado allí también Porque por un lado Buen vídeo, ¿eh? Apoyan el movimiento y todo eso Y hacen vídeos apoyando A la comunidad LGTB Pero luego por otro lado Les discriminan en cuanto a la monetización ¿No? Que es básicamente La base de YouTube Por lo que los youtubers hacen vídeos Porque sí Habrá muchos youtubers que dicen No, yo estoy aquí porque Porque me gusta Me gusta, sí Ya, ya, claro Te gusta, sí Pero si te dejan de pagar Pues a lo mejor ya no te gusta tanto Y te tienes que dedicar a otra cosa Porque de algo hay que comer Y la cosa es Si YouTube está cogiendo Y está penalizando Todas estas palabras Las está desmonetizando Ya que, bueno, lo está haciendo Y ese es su sistema Porque también hay que entender Que YouTube es una empresa privada Y al final va a hacer Lo que le sale a los cuadros Pero ya que lo está haciendo Y está penalizando estas palabras Las personas que las usan No tienen derecho a saber Que si usan esas palabras Les van a desmonetizar el vídeo Más que nada para... Claro, pero no lo quieren reconocer No lo quieren reconocer, ¿sabes? No usarlas Y para que puedan cobrar por su trabajo No creí Porque en nuestros países Estaría muy mal visto Que reconocieran Que esas palabras no monetizan ¿Sabéis que YouTube Debería ser transparente Y decir todas estas cosas? Nunca lo haces Sin embargo no lo hace Porque probablemente Si lo hace Pues se formaría Un revuelo de la hostia Por Twitter Y claro, la gente Se cabrearía mucho Las empresas se enterarían Y qué malo es YouTube Y luego, madre mía La de Dios se forma, ¿no? Entonces a YouTube Pues no le interesa Que se arme un escándalo De este tipo Pero esto no solo pasa En vídeos donde usas Este tipo de palabras También pasa Que tú subes un vídeo Y a lo mejor no hay ningún... Pero vamos Que ya os digo yo que no Que no es la palabra en sí ¿Sabes lo que te digo? Que es al azar Una palabra rara en el título Ni tú dices nada rara en el vídeo Simplemente es un vídeo Normal y corriente Donde a lo mejor Explicas un tema O das información sobre un tema Y ese vídeo También te lo pueden desmonetizar Qué casualidad Que YouTube desmonetice Un montón de vídeos Donde se hablan de temas En los que se critica a YouTube O directamente Por ejemplo Este vídeo, ¿no? En el que yo estoy criticando a YouTube Pues a lo mejor Cogen y me lo desmonetizan ¿Por qué? Pues porque no les gusta Vamos Que si no les gusta A lo mejor Un tipo de contenido Te lo desmonetizan Ellos ponen la excusa De que todo esto Es un sistema Que lo hacen bots Bots que van aprendiendo Todo el rato Y que cada vez lo hacen mejor Pero es que esos bots Por mucho que ellos digan Que lo hacen automáticamente Y que no tienen nada que ver Pero es que daría igual Dice Anika Pone la palabra gay A la altura de maltrato Suicidio o muerte Tú puedes hacer un vídeo Tranquilamente Hablando de suicidio Y que el vídeo No tenga nada de malo O un vídeo de maltrato también Porque estás dando lesiones Porque estás apoyando a una víctima Puedes hacer Un montón de tipos de vídeos Que no tengan nada de malo ¿Sabes lo que te digo? O sea Es que Eso está muy mal hecho Y creo que sería muy complicado Una forma correcta de hacerlo A no ser que sea Una persona O un grupo de trabajadores Dedicado exclusivamente A ver todos los vídeos Absolutamente Todos los vídeos Que se suben a Youtube Y eso es imposible físicamente A Youtube se suben millones De vídeos al día Al final esos bots reflejan No sé si me he colado con millones Pero creo que sí Que millones eh Las políticas que Youtube les impone Podría Creo que era como 10.000 vídeos por segundo No me echéis cuenta Porque estoy hablando de memoria Pero creo que era un aburrado Por minuto 10.000 vídeos O algo de eso Es que daros cuenta Que Youtube está en todo el mundo Y cuánta gente sube vídeos ¿Sabes? Pues decir que son bots homófobos Es que es verdad Y esta es la forma que tiene Youtube Para cada vez Ir controlando más El contenido que se muestra ¿Para qué? Para tener a las marcas contentas Y que las marcas no digan Joder no quiero poner mi anuncio En un vídeo Donde se hablen sobre temas Que a lo mejor son polémicos O que no me gustan Quiero que mis anuncios estén En vídeos que sean totalmente Family friendly Y que no tengan nada polémico Ni nada controversial La culpa entonces No es solo de Youtube La culpa también es de las marcas Las marcas no quieren anunciarse En vídeos polémicos Pero es que no tiene sentido Porque es que tú En la televisión Todas las marcas Eh... Salen en todos los programas O sea ¿Tú te crees que Que una marca Firey Por poneros Firey Nike Ribu Que no se anuncia En un programa de Telecinco Como Sálvame O Gran Hermano Que tiene 3 o 4 millones de espectadores Que no se van a anunciar ahí A las marcas les importa un carajo Las marcas lo que quieren es visibilidad ¿Sabes lo que te digo? Depende Siempre hasta unos límites Por supuesto Eh... Se formó el taco Cuando Telecinco Entrevistó a la madre del cuco Vale Eso es un caso muy 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 tocho ¿Sabes? Pero porque digan palabrotas Porque hablen de homosexual Porque hablen de polémica ¿Qué cojones? ¿Sabes lo que te digo? Al contrario Si la gente quiere polémica ¿Dónde está la polémica? Es donde hay más Más visitas Hay más cosas Youtube para arreglar esto Lo que hace es penalizar los vídeos Que no les gustan Desmonetizándolos Y haciendo que se promocionen menos En la plataforma Vamos Una discriminación Es que a Youtube lo que le pasa Es que quiere quedar bien con todo el mundo Y es muy difícil Y no se puede quedar bien con todo el mundo Las marcas se patrocinan en televisión Y ponen contenido mucho más fuerte que en Youtube Coño Ya te digo Ya que todos los vídeos Digan palabrotas O digan lo que digan O coño O películas que pongan en la tele Películas de terror Películas de... ¿Sabes lo que te digo? Lo que tienen que hacer en Youtube Es Que haya vídeos Que no se puedan ver En cierta hora Por ejemplo Cuando ponen una restricción de edad ¿Por qué un vídeo con restricción de edad No se puede monetizar? ¿En la tele Cuando echan Los programas que echan A partir de las 10 de la noche Que son dos rombos ¿No se pueden monetizar Esos programas? ¿Esos programas no tienen anuncios? Si tienen, ¿no? Pues oye chicos Pon un horario en Youtube Para que cierto contenido no rule O yo que sé Por la mañana que solamente rule en vídeos de niños Por la tarde un contenido más neutro Y por la noche que se pueda ver todo tipo de vídeos Controla el horario a lo mejor No sé Es una idea Pero esto de desmonetizar ¿Qué cojones? ...tienen las mismas oportunidades en Youtube Independientemente del tema que se tratara Hombre, tampoco vamos a tener en cuenta Un vídeo de violencia De terrorismo Algo de eso Porque no Pero no estamos hablando de ese tipo de vídeos Ya solo vídeos Controversiales O vídeos Es que da igual Es que es tan automático Que yo os digo Que ahora mismo Subimos un vídeo De un terrorista Cortándole la cabeza a alguien Y lo ponen en verde Y luego te están desmonetizando a otro En el que Yo tengo desmonetizado Un top De dibujos animados ¿Sabes lo que te digo? En los que se habla de temas Algo polémicos Ya Muy probablemente van a estar Es que eso es lo primero La cocina ¿Qué es esta? Sí Pero tiene que ser con menú Bueno, pues con menú Vale Pues ya está Eso Y unas alitas de cuatro Ya está ¿Sabes lo que te digo? En plan Por lo de los horarios Que tampoco sería Porque en realidad Lo que acaba de poner por ahí Un usuario Que no me acuerdo Que haya sido Los padres son los responsables De lo que ven los niños Punto y pelota Pero ya si hablamos Del tema polémicos Temas controversiales ¿Qué importa? Mientras que cumplan la ley ¿Sabes? O sea que desmoneticen vídeos Que sean muy 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 fuertes Pero por el simple hecho De ser polémico Por eso lo tienes que desmonetizar Si en la tele existe ¿Por qué los anunciantes En la tele Si lo permiten En internet Postureo Porque Twitter Está lleno de aliades Y de mierda Bien queda Que si los veganos Que si mi polla En vinagre Eso es lo que pasa Desmonetizado O con restricción de edad O con algún tipo de problema Que haga Que no se promocione En la plataforma Entonces YouTube Te va a mostrar siempre Los vídeos que más le interesan Y da igual Cuál de esos vídeos Estés viendo Que siempre te van a mostrar Anuncios Sobre cosas que saben Que te interesan O sea Google Esto es flipante Pero Google Sabe que tipo de persona eres Sabe los gustos que tienes El tipo de contenido Que te gusta Incluso Te está escuchando Todo el rato A ver Escuchando entre comillas Porque no hay nadie Escuchándote Pero Google Tiene como el micrófono activado Y te está escuchando Todo el rato Lo que dices Para analizar esas palabras Y luego mostrarte Anuncios relacionados Con lo que hablas Esto sé que es flipante Pero es verdad Entonces lo lógico Para YouTube Sería que si tú Estás viendo Un vídeo Sobre por ejemplo Sobre cocina YouTube te muestre Anuncios Sobre cocina Pero no funciona así Porque a mí ahora mismo Aunque no me guste la cocina YouTube me recomienda Por cojones Un vídeo de cocina Y en ese vídeo Me va a meter anuncios De cosas que a mí me gustan Yo que sea A lo mejor de ordenadores O sobre cosas de videojuegos O lo que sea Pero da igual El vídeo que yo esté viendo Con esto lo que ellos consiguen Es que tú veas El vídeo que ellos quieren Pero se pierde La esencia de YouTube Que es que el consumidor Elija el contenido Que quiera ver Lo que debería hacer YouTube Es dejar que la gente Vea el contenido Que quiera ver en YouTube No el contenido Que le fuerzan a ver Para que luego Las personas que ponen Los anuncios Puedan seleccionar A qué personas Enseñarles esos anuncios Porque van a ser Las personas Que les gusta Ese contenido Y yo en parte Entiendo a muchos YouTubers Y muchos creadores De contenido Que se están pasando A otras plataformas Porque sí que es cierto Tío Que es que esto es Esto es reírse De la gente O sea Yo no sé cómo YouTube Va a arreglar esto La verdad O sea Me parece muy complicado También No tiene que ser fácil Gestionar una plataforma Con tantos Tantos usuarios Y claro Si te pones a pensarlo Quienes son las personas Que le dan dinero a YouTube Al final Los YouTubers Que hacemos vídeos No recibimos dinero Porque YouTube nos pague Recibimos dinero Porque los anunciantes Las personas Las marcas Que quieren anunciarse Que puede ser tú Poser Yo Cualquier persona puede pagar dinero Y meter anuncios en YouTube Al final YouTube A los que tiene que tener Más contentos Porque depende de ellos Son a los anunciantes Y no a los creadores Pero qué pasa que Un punto intermedio A los dos un poco Tampoco solamente a ellos O sea Porque anunciantes Siempre va a haber ¿Qué pasa tú Pessy? Que no te quieres anunciar aquí Hasta luego Que viene Coca-Cola Y se anuncia ¿Sabes lo que te digo? En plan Joder Todo el puto mundo Ve YouTube ¿Cuántas visitas Se pueden mover en YouTube Al cabo del día? ¿En serio hay alguien Que no se quiere anunciar en YouTube? Hasta luego Si los creadores Se cabrean Se van a quedar sin anunciantes Porque los anunciantes No tienen donde poner sus anuncios Exactamente Yo creo que YouTube Debería hacer un término medio Para tener contentos Tanto a los creadores Como a los anunciantes Y sobre todo a los creadores Porque los anunciantes Eran muy importantes Pero sin youtubers YouTube no es nada Y creo que se merece un respeto ¿No? O sea Al menos poder hablar Con personas Porque tú le mandas un email A YouTube Con un problema Y no te contesta una persona Te contesta un bot O sea Es que es de risa Pero es que es verdad Entonces no sé gente Espero vuestras opiniones Aquí abajo en los comentarios Muy buen vídeo Turbo Plan Pero te estás quedando calvo Tío ¡Suscríbete al canal!